¡Gracias! ...en los medios de comunicación, que es Milagros Hermano... ...así que estoy aquí para darle apoyo... ...la propuesta de televisión, ¿cuándo es que regresa? ¡Pronto, pronto, pronto! De verdad, extraño mucho la televisión... ...pronto volvemos... ...la pregunta más importante... ...¿te dicen los rumores que tú habías terminado con tu esposo? ¡Jamás, mi vida! Tenemos 16 años enamoradísimos... ...para ese modo novio... ...eso era por la obra, muchachos, te quedaste atrás... ...Galina, una pregunta importante... ...mira, la televisión está pasando por un proceso... ...en periodismo que muchos acusan al gobierno... ...muchos visos por anuncios... ...uno más uno sale del aire y cambia... ...¿qué tú opinas sobre eso? Mira, la verdad es que yo creo que la televisión en general... ...y no solo en nuestro país, sino a nivel mundial... ...está cambiando... ...entonces yo creo que tenemos que aprender... ...a adaptarnos a los nuevos tiempos... ...a una generación que es digital... ...a compartirle contenido a través de las redes... ...y a través de YouTube... ...tenemos que adaptarnos a cómo ha evolucionado el mercado... ...pero en términos generales... ...la televisión dominicana es muy buena para el presupuesto que tiene... ...¿no crees tú que a veces el gobierno influye en programas... ...que tengan una opinión un poquito más fuerte? Bueno, quizás sí... ...yo creo que la manera de ellos incidir en esas opiniones... ...no es de frente... ...sino más bien colocándole publicidad... ...ofreciéndole dinero... ...y de alguna manera los llevan hacia su lado... ...eso está pasando, ha pasado... ...pero existen también muchos programas que no son permeables... ...y que hacen un programa social... ...sin tener ninguna preferencia a nivel partidista... A finalizar, el acto político es lo que te voy a preguntar... ...¿qué te opinas sobre lo que dijo la palabra del presidente Danilo Medina? Eso es un soberano disparate... ...punto y se acabó... Gracias, mi amor...